Ven aquí. Prova, prova, prova. Ven aquí, saluda. Kiche. Busca a Marta. Pero estamos en directo. Ah, va, una persona. Dos. Yeah. Ah, va. Ah, va. Ah, bueno, la golpeé. Tía, ven aquí. Busca a Marta, ven. Marta. Chao. Bien, bien, vengan. Hola, tío. Hola, Kici. Chao. Y chao. Bueno, Teo va a querer apagar todo el tiempo la... el directo. Y chao. Chao, Tito. Estamos con Alvica. Puntamos que a lo mejor salimos corriendo porque está suelto por aquí el... Sí, esto es un experimento, ¿no? Porque estamos con Teito. Seguramente, de vez en cuando, tenga que ir a a fijarme que nos esté matando. Tipo ahora. Teo. ¿Qué tiene ese don? Tiene el don de treparse sobre cualquier cosa, ¿no? Y de hacer cosas muy difíciles. O sea, lo más peligroso es lo hacer. Ven aquí con la tía. Ven, ven. Ven aquí, Teo. Ven aquí. Ven aquí. Siéntate aquí conmigo, ven. Ven aquí. Ven aquí. Siéntate con la tía, ven. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Bueno, la Alvi te pudo viajar a Italia. Pero era como, como que pasaba encima todo el año que vivimos, ¿no? El vernos. O sea, era como, mi mudanza a Los Ángeles, tu parida, el no podernos ver. Tenemos muchas cosas, muchos festejos para recuperar. Sí, los treinta. De hecho, compré una torta para eso. Hoy a la noche. Celebramos los treinta. Celebramos los treinta. Celebramos los treinta y uno, los treinta y dos. Teo. Nuestro noveno aniversario. ¿Pero de día este? Este año, sí. Teo, tenélo vos que yo. Buenas. Hola, amiga. Está Clarí. Hola, amiga. Hola, Clive. Nosotros hemos venido aquí, tranquilamente, al parque. Ay, 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 ay. Vayan a las casetas, vayan a las casetas, vayan a las casetas, guarda. Nosotros también te extrañamos, amiga. Bueno, ya es lo que viene siendo que te dejen con un live a ti sola, para que te hagas cargo. Os voy leyendo. ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Está Clarita? ¿Cuánto tiempo me quedo? Me quedo hasta el martes. Nada, poquito, pero era para verlo. Pero, bueno, mi idea... Mira, mira, mira. ¡Alba! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao, amore! Pero mi idea es, nada, volverme... Ahora que ya dejan... Bueno, a ver si en septiembre puedo volver. Así que... ¡Alba! ¡Eso estamos! ¡Alba! ¿Dónde teo? ¿Dónde teo? ¿Dónde teo? ¿Dónde teo? ¡Cocú! A ver, vamos leyendo. ¿Cómo fue conocer a Teo? Fue raro. Tengo que decir que fue raro. Era como... Existe de verdad. Existe de verdad y aparte... Yo ya lo quería desde que me llamaron cuando estaba en Los Ángeles, díndome que estaba embarazada. Entonces era como... ¡Ay, por fin! Tengo que decir que... Mi deseo de año nuevo, que el otro día lo leí y me puse a llorar, ponía abrazar a Teo. Ah, ¿qué tal la voz? ¡Banju! Me emocioné como una boluda porque lo leí y dije, lo he conseguido, voy a ir a abrazar a Teo. Increíble. Pero la cosa linda de que hayas venido, además de habernos visto, es que siento, sentimos que se está terminando un poco este... Y sí, bueno. Este problemita que tuvimos este último año. El temita ese, ¿no? El temita ese. Sí, pero... Nosotros se enteraron que pasó algo en el mundo. Estos en los últimos dos años. Pero bueno, con cuidado aún. Sobre todo en los países en los que... Aún está la cosa muy mal. ¿Cuál es el portato? Eh... Eso, tener cuidado y todo. ¿Cuál es el portato? ¡Dale! ¡Dale, gira, su! O sea, le da mucho por subirse las cosas. O sea, como... ¿Eh? Hoy tenemos que decir que ha tenido una siesta un poco extraña. No, no tuvo siesta directamente. Saludos de Perú. Hay que decir algo muy importante, que es que... Eh... La llegada al planeta de Disney Plus hizo que mucha gente empezara a ver Violeta. Sí. Pero gente nueva. ¿No? Sí, gente muy nueva. La gente que no existía cuando... Cuando Violeta. ¿Y tú? Así, así en la siesta. Por suerte no soy su madre y yo sí que he dormido y ella no. No. Saludos de Argentina. Hola a todos. ¿Me ha coseché? Sí. ¿Me ha coseché? ¡Maldita! Sí. Yo mi reloj biológico estaba funcionando hasta la siesta de hoy. La siesta de hoy he dicho, bueno, puedo esperar un rato más. Mírenlo, mírenlo. Nada, es más bueno que el pan, pero hoy ha tenido una siesta mala. Hoy no ha sido su día de dormir siesta. Y su madre tampoco. Ha habido un momento que estaba en la habitación encerrada y no quería salir por si me la cargaba yo también. Estaba una cosa muy violenta. Lo tengo que decir. ¿Qué raro? ¿No os daré un live de lado yo sola? Así como... Veníte para acá. Con el móvil. Espera, voy a coger el bolso. Bueno, chicos, es lo que hay. Ella es madre. Y las cosas se pueden hacer así. Teo, dile hola a la gente. Ah, ¿estás oyendo? No. ¿Tu privacidad? Saludos de Brasil. Cada vez que estamos juntas nos acordamos de un montón de anécdotas. De Violeta, obviamente, y de la gira. De todas las que nunca hemos contado, ¿no? Si hay una de Brasil que no se puede contar. No, no, no. Es un poco... Hola, amiga. Hola, Clary. Alba, ¿tenés ganas de visitar Argentina? Sí, pero he dicho que la voy a visitar con Teo. Es decir, no sé si este año porque la cosa está un poco rara. Sorry que Teo se está yendo a pasear. Pero voy yo. Teo. En realidad, Teo es siempre adorable, ¿es justo? ¿Tú? Tipo, sí. Siamo en este especie de jardín segreto a Milano, que es un espacio común, se llama Isola Via Pepe, Pepe Verde, no, Isola Pepe Verde, ecco. Tu puoi affittare tipo lo spazio per fare la griglia, qua ci sono dei giochi per i bambini. Ah, che carini, che carini. Ah, un tabular. Un tabular. Un tabular. Eh, che carini. Ma che carini. Chicos. A mí me rompió el corazón italiano, y ahí ya no voy en italiano. Claro. Si, que hay una mascarita. Ah, sí, no tenemos mascarilla. Sí, es como... ¿Vos la tenés? Sí. En español, gordovica. Ey, ey. ¿Qué es gordovica? ¿Qué es esto? ¿Quién les dijo llamarme gordovica? Sorry. Cantan, es mi pasión. Chicas, no me acuerdo nada. Ninguna canción me acuerdo. Lo estábamos hablando antes con Alba. Y no nos acordamos nada. ¿Erais mis personajes favoritos? Mentira. Solo porque estamos acá las dos, decís que éramos nosotros. Alba, Alba. Piden que cantes algo. ¿Qué quieres que cantes? Es mi pasión. ¿Cuál era esa? Eh, no sé. Todo, pues las que van a comenzar juntos y mirar atrás. No era esa, pero bueno. Te lo sé, esa no era, pero no me acuerdo como... Si, apoyo, canten veo veo. Ah, yo veo veo, no era mía, no me la sé. Dale, como... No era mía. Yo me sé peligrosamente bella. Sí, porque tenés muy fan mía, pero veo ya. No, tenés razón. No, en realidad no me acuerdo. ¿Cómo arrancaba peligrosamente bella? No, peligrosamente bella. ¿Cómo arrancaba? Miren cómo no se acuerda, eh. Miren, miren. Miren. ¡Dale, boluda! No sé. ¡Ay, no me acuerdo! Uh, por favor, como era un sitio. Aunque me huela un poco el sobacón. No, 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 no. No me hacen hablar. Puedes escapar. Sí, pero Teo se está escapando. A mi lado que si la llegaron a cantar juntas Ah, a mi lado A mi lado me siento seguro A mi lado no dudo ¿Era esa? No ¿Cuál habéis visto, Teo? Un uccellino ¿Qué era un uccellino? ¿No era un uccellino ahí? ¿A ti te vendas tú? Ma, ¿tú te vendas tú, ruchellino? Es muy cansado de tener un año y medio, ¿eh? Sí Esta tarea no es rutina, dicen Esta tarea no es rutina Nosotros somos genuinas Y después Yo aprendí a decir adiós No me acuerdo de la letra, es increíble Porque yo aprendí a decir adiós ¿Qué estamos con las mías? Yo me aprendí a las mías La gente me costaba me aprenderme las mías ¿Dónde andas, tu uccellino? Ahí no vamos a... Teo, ahí no llegamos Está muy alto Viene y qua Viene y qua Sí, sí, grítale a ver si baja Sigue, sigue Dile, dile Ahora, ¿quién, quién ganará? Aunque pierdas todo y te... Ah, aunque pierdas todo y te causas dolor siempre algo en tu corazón No, 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 no No, no, no No, no, no ¿Teo capisce lo que dice Alba? Certo, porque Teo habla todas las lenguas del mundo ¿Teo habla en su casa? Sí, porque su mitad es argentina Teo hablamos en italiano y en español 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 Canten Planeta de las Chicas No, basta de cantar, chicas No, no No da No somos buenas No nos acordamos la letra Se van a decepcionar mucho Estamos decepcionando a mucha gente Sí, no va a ser un buen momento No va a ser divertido Mira, mira, mira Mira, mira Estás disimulando como que no te estamos olvidando Arrancar una planta Verte de lejos Había una canción que se llamaba Verte de lejos Estamos quedando muy mal Dejadme Muy mal Muy mal Empieza a leer preguntas que no sean No, chicas No somos buenas, dice No, buenas somos un montón No, somos buenísimas Mira Se cayó Somos buenísimas, pero no con las letras, ¿entendés? Y hace un montón de tiempo Va a ser diez años de novias El... Sí, este año, en agosto Van a ser diez años El 2 de agosto Diez años Diez años de que nos conocimos Increíble Wow Un montón, ¿eh? Tú eres madre ahora Yo soy madre Yo... Sí, para, en todo esto sigo sin tener mascarita La voy a buscar ¿Qué? Vamos a seguir una mariposa Ah, ok Tienes que volver a escucharlas Sí, tal vez sí Tal vez sí Tal vez sí, pero créannos que las escuchamos tantas veces y las cantamos tantas veces que... Tienes que ver a ti No, no están con la mariposa Y el otro No se siente No, no se siente Bueno, ¿ustedes cómo están? Bien Marta, di Marta Marta ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién está? Ah, bueno ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Bueno, espero que sí Espero que sí Vení a Argentina ¿Cómo vas a Argentina? ¿Una Navidad? O sea, yo me fui a Argentina por primera vez con Teo Lo he decidido Ya está Sí, el tema de Argentina es que todavía no... No se puede No se puede De hecho, serán dos años que no vemos a la familia de Tommy La familia de Tommy no conoce a Teo todavía Es una barbaridad Uruguay Teo Hola Uruguay, qué lindo ¿Saben qué? Alba y yo tuvimos nuestro primer viaje de pareja En Colonia En Uruguay Intermato Sí, voy a contar nuestra primera... ¿Pero lo cuento entero? ¿Con detalles? Bueno Nuestro primer viaje romántico que hicimos Rodríguez y yo Fue a Colonia Teo se acaba de caer Bueno Como que se cae muchas veces al día, me doy cuenta Pero en plan, creo que le pasa a todos los bebés Y depende Si le haces caso, llora Y si no, pues pasa Bueno, he sigo contando la historia de Uruguay Nos vamos a la Colonia El Lodo estaba empezando con su marido Y le gastamos una broma Y le dijimos que no nos estaban dejando entrar Y nada, bueno Hicimos ahí una cosa un poco extraña Y después nos fuimos con el Colonia Express Y nos mareamos Entonces Lodo empezaba a vomitar Con la niña del exorcista Y yo, como buena amiga Le sujetaba la bolsa Hasta que hubo un punto en el que yo ya no pude aguantar Verla vomitar más Y empezaba a vomitar yo también Y Pensábamos salir de fiesta Y pasándolo bien en Uruguay Y nos pasamos la noche Bebiendo agua Y durmiendo en el hotel Porque estábamos enfermas Eso fue nuestro primer día romántico Nuestro primer viaje A ver qué pregunta A ver Más preguntas Bueno, yo a Cán me la voy a ver Creo, creo Se la dejan salir de Argentina En un mes Porque va a España a ver a su hermana Uy, se quedó Y a lo mejor está un poco trabadito ¿No? No sé Y yo también amo las canciones de Lodo Me siento así culpable ¿No? Como que estoy robando el live de Lodo Pero bueno Es que Hoy tiene un día así O nosotros estamos muy cansadas hoy O hoy tiene un día como muy movido Teo La admiro mucho, mi amiga La admiro mucho Y eso que es un nene más bueno que el pan Pero bueno Hay que ser madre, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? Mira Ay Uchelino Uchelino Viene aquí Bueno, lleva algo en el pico Es que creo que las preguntas han quedado como paradas ¿Teo? Sí Porque ya he respuesto a esas 10 veces No, mira Hay que ir abajo No, este año no hay moros y cristianos ¿Ah, sí? Sí, amiga En San Daniela tampoco hay fiesta del proyecto No, todo es muy triste Creo que es lo que más triste me da ¿Dónde están? Estamos en Milano En una especie de jardín común ¿Común? ¿Estaña Facu? Claro que estáña Facu Pero nada Yo confío con que algo va a pasar Y o bien yo voy a viajar O bien yo voy a viajar Ojalá Saludos de los friulis Cuando viene a casa de... Dad 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 ¿Ceo? ¿Ceo preferido italiano de Alba? ¿A quién salúas? No sé ¿Ceo preferido italiano? ¿Qué? ¿Ceo preferido italiano? ¿Ceo? 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 Ah Sí, lo sabes ¿Ceo? Eh, pizza Con funghi e tartufo Mmmmm Sí, la comida italiana Pasa pesto me gusta mucho ¿Cuándo se vuelven a encontrar con algunas personas del elenco de violeta y...? Con Clarita dentro de poco Y con Cande también dentro de poco O sea, este verano realmente lo voy a ver a las cuatro O sea, a las tres Pero Clarita tal vez la vea, Cande no sé si va a venir a Italia Ojalá No lo sé Teo, ¿Puedes no ucciderti, por favor? Gracias ¿Qué me dices si usamos de esta iuola? Estaría bueno que se vean todos los violetos para los 10 años Y bueno, chico, pandemia mundial Sí, estaría buenísimo Sí, hay un poco de pandemia mundial Pero... Ah, no Hablemos de esta cosa Vos también viste que en un momento empezaron varias personas a escribir En YouTube hay un trailer de Violeta 4 Y yo vi el link Y es como algo súper de mentira, ¿no? Agarraron escenas o momentos de nuestras vidas de ahora Las pusieron juntas y formaron como un trailer de Violeta The Reunion Pero no es... No, no, no es verdad No es verdad No es verdad Me encantaría, ¿eh? O sea, mira lo lindo que sería Yo volvería a ser como Friends ¿Viste? ¿Viste Friends The Reunion? Hacer Violeta The Reunion sería... Pero con todo el equipo técnico Sí Sí Mientras tanto, Teo Está aniquilando una... Sí, amore, ma no togliere i fiorellini poverini Que son belli loro Que son belli i fiori, ¡dai! Mira, Teo Mira Mentre aquí Oh, qué carino Como Frida Debemos disfrazarlo de Frida Hoy que no está su padre Mira Podemos disfrazarlo Mira, vení a ver Vení a ver, Albi, te vas a morir Teo Teo Le podemos pintar esta noche Que feo Ah, qué bueno Yo voto que le hagamos el entrecezo y el bigote esta noche Que no está su padre Y no lo agarre ni ¿Estás viendo el partido Polonia-España de hoy? Ah, ¿qué hora? ¿Cuál es el partido Polonia-España? ¿Te interesa, Albi? Y yo no soy muy fan del fútbol, perdón No No Prefiero estar aquí Arrancando a Flores Claro Mucho mejor Pero bueno Teo, deja de arrancarte la Flores, por favor Lodo, comunque Teo es igual a te Gracias Gracias, dicen todos que es igual a Tommy No, es el nombre Bravo Ciao Ciao, Teo Ciao Lodo, ¿Rugge en Italia lo sabete? Boh, no lo sabía Teo, ¿Fraffiori? Gracias, amor ¿Tú lo quieres? No No Un regalo, un regalo Un regalo Gentilísimo Tutto Ecco Gracias, amor Mi raccomando, en el agua, eh Ciao ¿Hace cuánto que no ven Jorge Blanco? Desde que terminamos Ayer hablamos con él Violeta Tipo Ayer le escribimos Nos escribimos Él está aquí Sí Sí, ayer hablamos Habló Albi No, nos hablamos siempre todos Pero bueno, el tema de vernos es complicado Sobre todo en estos años, ¿no? ¿Están vacunadas? Todavía no Aquí no Bueno, en España a mí no me toca En España va por edades y yo soy tan joven Que no Que no No sé cómo me tocará en España vacunarme Creo que estamos haciendo algo muy mal Y yo, yo, como tuve COVID en marzo, mi médico me dijo que tengo que esperar hasta julio para vacunarme, que no se puede antes de los tres meses Entonces, espero que llegue en julio y ahí voy a reservar Acá en Italia están yendo bastante rápido con las vacunas Y el día que reservas te dan el turno de ahí a muy pocos días, así que, bueno, me vacunaré en julio Oh, qué buen olor Mmm, bueno, chicos, eh... Eso es hacer un live muy todoterreno, ¿no? Muy complicado, la parque elegante Sí, no, por favor, miren... Miren el desastre que está haciendo Teo con las flores Teo, nos van a denunciar, ¿sabes que esta planta probablemente es de alguien? Ya, pero... Que la cultivó acá y... No, mira, mira Viene, pero está tranquila diez minutos ¡Gracias, amor! ¡Gracias, amor! ¿Me regali un fiore? ¿Me regali un fiorellino? Una florecita de la mamita ¡Oh! ¡Gracias, tesoro! ¡Gracias! 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 Sé que no está bien lo que está haciendo, pero... ¡Está contentado! Y ahora nos vamos a ir a por un aperitivo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a todo el mundo! ¡Que nos vamos a dar un aperitivo! ¡Gracias! ¡Porque estoy rimaniendo sin batería! ¡Sorry! ¡Me estoy quedando sin batería! ¡Gracias! ¡Gracias! O vamos a hablar... No sé... Mañana... A ver cómo sigue esto... Sí, está improvisado... Sí, acá... No, miren a Teo que agarró un... Ah, una... Un coso para regalar las flores... Una regladera... No, no, no... No, no, no... ¡Bravo, Teo! ¡Bravo! ¡Pasione! ¡Pasione de fiori! Bueno... Les mandamos un beso... Acá seguimos con Teo... Es muy difícil hacer un live con Teo... No, pero a lo mejor podemos así... Que corre por todos lados... En un momento en que estemos tranquilas... Sí, dale... Dale... Después seguimos charlando... Dale... Un beso a todos... Gracias por conectarse... Y... Nada... Fue lindo revivir un poco de Violeta... Saluda a Elvis... ¡Chao! ¡Ah! ¿Cómo hago para salvar... Para guardar el live? Creo que cuando cierras te da la opción... Cuando cierro me da la opción... Sí, está... ¡Chao!